Hola amigos vascolatinos, el día de hoy les traigo una ensalada riquísima especial para estos calores del verano. Una riquísima ensalada capresa. ¿Quieren ver cómo lo hago? Acompáñenme a cocinar. Vamos a hacer una camita de lechuga. Esta es nuestra variante vascolatina. Vamos a ir acomodando así una camita de lechuga. Previamente aquí tenemos ya cortado nuestro tomate, nuestro queso mozzarella y una hojita fresca de albahaca. Entonces procederemos a armar nuestra ensalada. Vamos a ir poniendo un tomate, una rodajita de queso mozzarella, una hojita de albahaca. Como pueden ver, ya nuestra ensalada capresa ya está armada. Para darle un toque final hemos puesto un tomatito así bien preparadito. Luego le pondré el queso mozzarella así encima y para darle el toque final una hojita de albahaca fresca. Ahora, para terminar vamos a aliñar nuestra ensalada. Le vamos a echar un poquito de sal, un poquito de sal. Luego vinagre de mudena, un chorrito, el aceite de oliva que no puede faltar. Y un toquecito final de pimienta negra. Gracias. 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 Gracias.